¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 No, no, inténtalo, que sí que te va a salir. ¿Seguro? Sí, sí, sí. No vale la pista, ¿eh? Que si no el otro se queja. Primero, un gol. La voy a fallar, pero venga. La siguiente pregunta va a ser muy sencilla, así que... No, que casi la fallo yo, tú. He fallado, fallado. ¿Es complicado? Es complicado. ¿Respuesta Oliver? El cara abajo. A ver, le damos la vuelta. ¿Cuál has puesto Oliver? Joan, ¿cuál has puesto? Levante. Ah, fuertillete. Levante. ¿Levantes por el siguiente? Sí. ¿Sí? Yo, ¿te acordabas ya? No, que yo pensaba que me hablabas de Liga. De la Liga, sí. Me va a decir, con el nombre del programa me va a dar miedo a cañar. Ahora vas de chilena, tío. Empieza a matizar las preguntas. Venga, vale. ¿Cantante? ¿Cantante? ¿Preferido? Esta es muy fácil, creo. Hostia, no, tío. ¿Cantante preferido? Bueno, no es fácil, no es fácil porque ahora me acabo de dar cuenta. Claro, claro, claro. ¿Preferido o qué? Claro, matízame las preguntas. ¿Cantante preferido de Oliver Torres? ¿El cantante que más le gusta escuchar? Hostia. Es que hasta para ti a lo mejor es difícil. Es decir, yo creo, una cosa es la amistad, que no se nos puede enfadar. Claro, una cosa es la amistad y otra cosa es lo que yo siempre he escuchado. Exacto. Ah, pero yo ya sé quién es. Sí, pero yo... Y además, él canta incluso muy parecido. Claro. Tú estás haciéndote como el que no sabe y sabe... No, yo creo que lo sé, pero... Pues venga. Vamos, a ver. Lleváis un punto nada más. O sea que vamos a ver qué tal va la cosa ahora. Antonio no se enfada, ¿no? No. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, hombre. La amistad, la amistad. Solo canta de amor, tío. Lo conocí después. El primer amor siempre... Nunca se olvida. ¿Y a este sí lo conoces? Sí, también, también. Damos la vuelta y lo dice Oliver. Yo creo que voy a acertar. Dani Martín, el canto del loco. El canto del loco, Dani Martín. ¡Bien! Dos puntitos. Dos puntitos. Siguiente pregunta. Voy a esperar que van borrando. Las preguntas después son diferentes, ¿no? Sí. Ah, vale. Sí, sí. Las preguntas que le vamos a hacer a ti sobre Joan no tienen nada que ver. Vale, vale. Porque tú sabrías cuál es el cantante preferido de él. Eh... Prefiero reservármelo por si en otro sitio me preguntan. Qué profesional eres, tío. Claro. Está bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos hermanos tiene Oliver Torres? Esa es muy fácil, ¿no? Sí. Espero que las próximas parejas de equipo no se enfaden conmigo diciendo que estas preguntas son más fáciles o no. Aquí lo que es importante es el grado en el que se van conociendo cada uno durante un tiempo. Esto me crea un problema porque ahora ver, por ejemplo, Fernando que va a venir. ¿A Fernando con quién debería ponerlo? Que conozca él mucho. Hombre, pues estaría bien que nosotros después del reto eligiéramos la pareja. No, no, no me metan en un lío. ¿En serio? Claro. Sí, parejas que no se conocen de nada. Claro. No, eso no vale porque... No, hombre, no. Parejas... Que tengan algo... No, pero podemos elegir Fernando con uno que creamos que puede... Claro. ...paginar bien, ¿no? Bueno, lo vemos, lo vemos. A ver si... No es mala. Bueno, ¿cuántos hermanos tiene Oliver? ¿Damos la vuelta? Dos. Dos. Niño y niña. Niño y niña. Y el más pequeño, Oliver Torres. María y Alfonso. Un abrazo muy grande para los dos, en especial para Alfonso. ¿Tú qué le dices, Fonsi o Alfonso? Yo le digo Alfonso, que es más serio. No me lo creo. Mi hermano mayor. Sí. ¿Quieres que lo pongamos en directo y que tú digas que es verdad? No, no, no. Comida preferida de Oliver Torres. Hostia, Matiz, Matiz, Matiz. A ver, no valen los pasteles ni los dulces. Vale, vale, eso es comida. Comida de... Es que iba a poner regalices y no hubiese fallado. Es verdad, regalices... Pero ya come menos, me dijo regalices. Sí, no, ya no. Comida preferida. Él ahora se va a su casa a comer y diría... Claro. ...este plato me apetecería comérmelo un montón. Hoy, por ejemplo. Hoy. Claro, pues vale. No, pero ¿su plato preferido o este plato me apetecería? No hagáis pinta, que no. El plato que me comería hoy. Sí. No, hoy no. ¿Que cocinaría hoy? No. ¿Tu comida preferida, tío? Vale, venga. No, tu comida preferida. Venga, pues lo voy a hacer, venga. Venga, ya está. Ya está. Venga. No me engañes, eh. Ah, que os vais a comer juntos a lo mejor y... No, yo sé lo que va a comer hoy, entonces... ¿Qué trampa tu colega? Por eso he dicho la comida preferida, para hacerlo más difícil. Pero ha sido legal, tío. Ha sido legal, tío. ¿Y qué vas a comer hoy, ya que no lo vas a apuntar? Eh... Voy a hacer un pollo al horno con patatas y verduras. Yo hubiera acertado. Gracias, Joan, porque eres un tío legal, eh. Nah, esta no la va a acertar. ¿No? Bueno, lleváis tres puntitos, ¿no? No está mal. Los hermanos... Yo sé que es una de sus preferidas, pero creo que voy a fallar. Venga. Ya sé la que va a poner. Pondría entre paréntesis la que va a poner. Risotto. Sí, yo voy a poner paella, pero he puesto pizza. Bueno. Se parece al mundo italiano. Te has ido a lo básico, ¿no? No, me he ido a lo básico, ¿no? Así me ves, tan básico. Te veo, tío. Y además, regular a las veces te las jugamos, cabrón. Eh... Bueno, tres puntitos. Bueno, ni nada más. Lleváis tres puntos que no está nada mal. No está mal, no está mal. Tres de cinco, un poquito más del 50%. No está mal, no está mal. Preguntas para Oliver. Vamos. Primera, ¿qué entrenador hizo debutar a Joan en la máxima categoría? Has empezado a escribirlo tú antes que él. Lo tienes clarísimo, ¿no? Si no se escribe así, lo siento, eh. ¿Es extranjero o qué? Bueno, es que no sé si es con CH o CC, pero bueno. A ver, bueno, eh. Damos la vuelta, Joan, ¿cuál es? Hostia, tengo dudas. Espérate, espérate, espérate. Claro. Claro, no sé si... Yo no le digo nada. No sé si luego fue... No, pero creo que debutó con él. Venga, damos la vuelta. Ochetino. Sergio González. ¡Lo sabía, tío! ¡Dios! Sergio González. Lo he pensado después, tío. Alias El Dandy. Lo he pensado... Lo que pasa es que no sabía si se... Mucha duda para Sergio era un grande. Sí, Sergio fue después, tío. Se ha dejado ir un poquito en el tema de la comida y eso, pero bueno. ¡Joder! No, pero no lo digo como crítica. Ya, bueno, pero deja que la gente disfrute. Claro, no, no. Pero si yo lo digo... Mira cómo estoy yo, cómo está Julián. Muy buen entrenador, eh. Es buen entrenador, bueno. Y muy buena persona. Bueno, ¿cuántos goles...? Esta es más complicada, eh. ¿Cuántos goles ha marcado Joan con la camiseta del Sevilla? Si no lo sé ni yo, la hostia. Sí. Mira que son pocos, pero... Sí. Sí, no. Yo sí lo sé. ¿Tú lo sabes? Yo sí, yo sí. Me digas que no lo sabes, que tengo que buscar la respuesta porque yo... ¿Tantos son o qué? No, no, no son. Yo ya lo tengo. No, para fallar. No, no. Escúchame. Sí, para fallar. Voy a poner una página aquí, voy a poner la página web porque lo estoy buscando, pero... Me acaba de venir otro, menos mal. Pero, ¿y te acuerdas de verdad? Sí, sí, ya está. Espera, yo no, eh. Pero, ¿cómo es posible que se acuerde Oliver y no te acuerdes tú? Ya, eso tío es de locos. A ver. Voy a ver la respuesta correcta. Porque yo celebro los goles de mis compañeros como si fuera... Sí, sí, sí. Tú estás... Tú no tienes buena gente. Entre el pollo asado, ¿qué va a hacer? Vamos a ver... Oye, esto escribe fatal, eh. O sea, que sean pocos y no me acuerdes la hostia, tío. Mamma mía. Yo te puedo decir hasta cuáles. Yo también. Creo que no voy a fallar. Oye, esto escribe fatal, eh. ¿La tinta va mal o qué? No, y además va a ser el número bonito y todo, tío. Lo estoy buscando, pero te acuerdas ya, ¿no? Sí, creo que sí, tío. Lo estoy mirando, eh. Vamos a ver. Yo estoy en la liga tan solo. No, no, no. Todos, ¿no? Sí. Europa, Copa... Todos, todos, todos. Venga. No. ¿Te estás acordando de más o qué? Ya está, ya está. Ya está. Igual se me queda alguno por ahí, pero no. Ya está. Yo te voy a decir cuáles. Espera. Ya está. Vamos a dar. Vamos. Preparado. Listo. Ya. Cinco. Es espectacular. Con que juegas mucho, chicos. ¿Y te acuerdas? Juegas mucho. Sí, mira, metió a la vez de falta. Granada después de un rebote que le se ha cruzado al portero. Luego metió de penalti en Copa que se lo dedicó porque Marta estaba embarazada. Hostia puta, tío. Eibar... Estoy a punto de llorar, tío. Eibar y... Dale un abrazo y bolsillo. Dale un abrazo, hostia. Qué cosa más bonita, tío. La verdad que sí. Te digo una cosa. Impresionante. Tío, pero... Pero es que si... No es fácil, no es fácil la memoria fotográfica. Y nos queríais poner de rivales. Si me preguntas de cualquier compañero, te los diría, ¿eh? No. ¿Sí? No, hoy no, porque hoy es nuestro momento, pero es nuestro momento quizás. Espérate que tengo una llamada de Fernando preguntando cuántos goles ha marcado él. Pues Fernando ha metido bastantes. Sí. Y yo recuerdo uno en el derbi. En el Betis... Sevilla-Betis en Sánchez-Pijuán. Muy bueno. Después de un taconazo de Ocampos. Y uno contra el Madrid también, ¿no? También, que recuerdo el área. Y contra el Levanta un golazo. Sí. Bueno, ya es copa. Bueno, serie... Serie... Serie preferida... de Jordán. Hay falla fijo. Claro, sí. Hombre, claro. Es que no hace todo... Lleváis tres puntos, tío. Dos puntos. Dos puntos más tres, cinco. Se puede dar una pequeña pista, sin más. Pero es muy fácil. No, no. O sea, no voy a decir nada, pero... Vale. Dime si es española. Hombre, eso es mucho ya. Ah, eso es mucho. Sí. Bueno, venga, esa pista vale. No. Venga. Yo nada, porque ya sé cuál es el Madrid. No, porque él sabe que no soy mucho de series. Pero hay una que tú dices que me ha gustado. No, pero hay una que creo que es muy mítica, que es la que vamos a poner los dos. Que es muy mítica. Ya sé cuál. ¿La se hasta yo? Sí. De no hace mucho, además. Uy, eso me despistaba. No. Pues entonces no es tan mítica. No, no es tan mítica. De hace poco, reciente. No te preocupes que compraremos más rotuladores para la siguiente pareja que pueda acertar más preguntas que le estamos haciendo en nuestra pizarra. Es complicado, eh. Es que como para ella traigo un banco con él, ¿sabes? A ver. Madre mía. Preparados, listos. ¿Cuál es, Joan? La casa de los reyes. La casa de papel. La pista ha sido buena, eh. Lo de mítica y tal, ya me he dado cuenta. Esto no... Era para engañarte un poquito. Bueno, espero que los compañeros del Sevilla que tienen ustedes en el vestuario no vean este tipo de truquitos que estamos haciendo. No, hombre, no van a estar ni cerca de empatarnos. Bueno, lleváis... Pues lleváis tres más tres, seis puntos. Muy bien. Seis de ocho. Vamos con... Quedan dos preguntas. Dos. Esta es importante y yo creo que es bastante bonita. La pregunta más emotiva y emocional que pueda haber aquí. Además, la de los goles que Oliver nos tiene. ¿Cuántos niños tiene Joan? No, no. ¿Qué día fue la boda de Joan Jordán? Hostia, cabrón. Día y mes. No, no vale. Cabrón. No vale porque tú te vestiste elegante... Has ido a pillar. No. Vimos imágenes. Un momento muy bonito. Sé que Joan que él se llevó muchas miradas por... por su elegancia. Sí, la verdad que... Eso me dijo nuestro amigo al que le damos un abrazo también a Sandy. Hostia, ahora mismo mi mujer me matará pero tengo dudas yo y tal. Claro. Si quieres cortamos, tío. ¿En serio? No. Sí, no. Es que... Tienes dudas por casarse. No, no, Marta, no. No, Marta, no. Es broma. Marta. Pero he de decir que mi boda fue peculiar. Fue todo fin de semana. Ya, no, no. Pero el día de la ceremonia. Dale. El día de la ceremonia. Claro, tío. ¿Preparados? Sí. Sí. ¿Convencido? No, convencido no. Estoy entre dos, pero... ¿Preparado? ¿Listo? ¿Vamos? 18 de junio. 18 de junio. Increíble, tío. Este tío sabe más de tu vida que de la de él mismo, eh. A ver, me preocupa que os tire esta broma de que no sé cuándo me casáis o la crean, eh. Claro. Estoy preocupado, sinceramente. No, no era una broma. Última pregunta para Joan y luego nos vamos aquí a esta portería donde vamos a hacer un reto de quién le da al arguero o al palo, ¿vale? Todos los puntos se suman. Color favorito de Joan Jordán. Me sorprendería, sinceramente, si lo supiera, pero creo que es muy sencillo. ¿Sí? Sí. ¿No te escribe? ¿Quieres que el rotulador de Joan, que es la última que queda? Vale, lo está haciendo. Y aparte que, sorprendentemente, me está sorprendiendo. Nah, entonces está fuera. No, no, no. No sé. ¿Preparado? ¿Listo? Azul. Azul. Cinco puntos, tío. Cinco puntos. Es decir, Oliver ha acertado cinco preguntas sobre Joan. Y Joan ha acertado tres preguntas sobre Joan. No, no, la primera ha fallado. La de Pochettino ha fallado. Es verdad, es verdad. Cuatro más tres. Siete, siete. Es verdad, en grafismo lo tenemos aquí apuntado que van a salir. Siete puntos, que me vuelvo loco. Nos vamos directamente al reto con el balón, a ver si soy capaz de darle al palo o al larguero. Va a haber una cosa muy rápida, os lo explico rápido. Seis balones cada uno. Vale. Tiramos del tirón y contamos los puntos. El palo vale un punto y el larguero dos puntos. Vale. Y luego lo sumamos todo y la pareja, Joan, Jordan, Oliver, todo lo tendrá aquí. O sea, con las preguntas. Con las preguntas. Se suma todo. Perfecto. Vamos a por allá. Perfecto. Vamos por allá. Me ha sorprendido Oliver, de verdad. Lo de los goles. A mí los de los goles también porque no me acordaba ni yo. Lo de los goles no es normal, eh. Pero bueno. Bueno, venga, vamos con los balones. Disparos desde lejos. Un punto, como estaba comentando, al palo. Tres al larguero. Podéis hacerlo como queráis, ¿vale? Pensad que cada uno tiene sus posibilidades. Seis disparos cada uno. Lo vaya a colocar, ¿no? Tres y tres. Yo me voy a quitar en medio para ver y contabilizar. Tres puntos. Compi, tenemos siete puntos. Tres balones cada una hora. Siete puntos, hay que ser inteligentes, eh. Un punto al palo, dos al larguero. Pensadlo bien, eh. Vais bien en las preguntas de la pizarra, pero vamos a ver qué tal va. Vamos al larguero, ¿no? Sí, pero nosotros no vamos a asegurar. Hemos venido a jugar. Venga, voy yo primero. Tú primero, luego yo, va. Qué fuerte, tío. Primera. Nueve. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Nueve puntos. ¿Qué? ¿No ha dado? ¿No ha rozado? No, no, no ha rozado. Haría Ibar, pero creo que no. Hostia puta, tío. Dos. Once puntos. Oliver. Y Joan Jordán. Vamos a ver. Ahora mismo siento el peso de mi equipo a la espalda. Sí, sí, no, no. Y me gusta, me encanta, tío. Pero tú puedes. Esto es la hostia, tío. El liderazgo. Confiarlo, eh. La cara con la que he mirado, eh. Venga. ¡Vamos! Lo de este, chico, con los retos no es ni normal. Qué fuerte, tío. Claro. Yo cuidando los niños. ¿Vendrán que vendrán más parejas a competir? Sí. Yo cuidando a los niños y él todo el día de retos, el bicho. Tocó, 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 tocó. Vale. Más que todo para que no os confundáis. De todas maneras, lo vamos a revisar. Sí, lo revisáis. Sí, lo revisáis. ¿Ha tocado, Nacho? Revisad lo que queda. Ha tocado. Revisáis. Pero ha tocado. Lleváis 15 puntos, si no me equivoco. Lo de los retos a Oliver es una cosa increíble. No, no, pero vamos. Bueno, os quedan tres disparos a cada uno y nos despedimos de este primer programa. A balón, el movimiento. ¿Qué queda? No, deja, deja. Pues acá él está allí. Voy yo, voy yo, Oliver, si quieres. No, hombre, no te preocupes. No me ves con posibilidades. No. Es tu casa, no te preocupes. Colocamos cinco aquí. Vale. No me ves con posibilidades, ¿no? Como Oliver la primera le va a dar al arguero y ya tenemos seis. ¿Te imaginas? Nada. Llevas tres, ¿no? Seguidos. Sí, tres seguidos. Pero ya está, tampoco... ¿Voy yo? Venga. Yo si le da los seis me comprometo a lo que sea, eh. ¡Buah! Ha sido meterle presión, tío, y esto. No me metáis presión, que yo estaba tranquilo en mi casa. Vamos, ¿qué tal? Dale. ¡Buena! ¡Ay, la madre que vaya! ¡No! Buena. Hostias. Compi, dale, tío, que tenemos todos los panos en lejos. ¿Que queda uno o dos? Quedando uno a mí otra vez. Pero bueno, va, va, va. ¡Qué mal, Oli! ¡Qué mal! Me queda uno, ¿no? ¡Qué mal, tío! ¿Te queda a ti, no, Joan? Me queda uno. ¡Qué mal! ¡Ah, aquí! Estamos regular, eh. Sí. ¿Cómo parar? Es difícil parar una portería tan grande, tío. Bueno. Sí. Pues depende, ¿no? Y los que somos bajitos. Me acabo de meter ahí y digo, chulo, te impone, eh. Bueno, última. Último. Dale, dale, dale. 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 Bueno. He desayunado demasiado hoy. 15, ¿qué? 15 puntos, ¿no? Bueno, yo ahora mismo el recuento está saliendo por aquí. Está saliendo por aquí. Yo lo veo bien. La verdad es que lo veo bien. ¿Os conocéis mucho? ¿Peleamos por Europa o no? Seguro. No, yo creo que ahora mismo. Ahora mismo. Y aparte del equipo hay que levantarlo también, ¿no? No, no. Es que yo hablaba de eso. Claro. ¿Por Europa? Sí. Vamos. Claro. Empieza la competición ahora a final de año. Sí. Primero la Copa y luego Liga. Pero sí, con muchas ganas. Estoy seguro que van a venir cosas buenas. Sin dudas. Bueno, vamos para allá. Que os acompaño. Muchísimas gracias. Yo, de verdad, os lo digo. La pareja ideal para comenzar el programa. ¿Tú eres capaz de decirlo? ¿Cómo se llama ahora? Este es el nuevo modelo. Luego vamos a volver al de siempre. Pues yo imagino que ahora que vamos andando será balón en movimiento, ¿no? Bien, Oliver. Es que soy súper creativo. Y yo, Oliver, tú le vas a dar bola a esto que está saliendo así, ¿no? Sí, hombre. Yo espero que... Sí, pero él se mueve más en la red. Esas cositas, sí. Yo las cosas que se hacen con más ilusión y con ganas, ojalá vayan bien. ¿Te gusta que por lo menos hayamos cambiado y hayamos salido del plató? Sí, sí, sí. A ver, también tenías que ver la calle, ¿no? ¿O qué? Sí. De verdad que me siento raro porque ir caminando mientras veo las cámaras y eso no estoy acostumbrado. Tú sí, porque normalmente, claro, mil cámaras en un campo de fútbol. Sí. ¿Te gusta más en el plató o aquí? Bueno, conceptos diferentes, pero al final, bien. Se trata de pasar un buen rato y siempre se pasa. Bueno, Oliver ya vino a balón parado esta temporada. Balón parado. Le tengo que ayudar, pero bueno, ya lo haremos más tranquilamente. Prontito. Muchas gracias a los dos y esperemos que vuestros compañeros lo hagan tan bien como ustedes. Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos, gente. Gracias a todos. Muchos besos. Chao. Chao. I dance on my own, I don't care if they wash me